Las gestiones policiales sobre el mercante comenzaron en marzo de 2020 cuando ya estaba siendo investigado a su vez por otras naciones como Países Bajos o Francia. La embarcación, según los investigadores, había sido utilizada para realizar alijos de drogas en varios países, siendo esta vez dispuesta por una organización criminal de alto nivel que pretendía introducir una elevada cantidad de hachís a través de las costas españolas. La organización había configurado su punto de logística en Huelva, localidad donde abrieron diligencias judiciales la Guardia Civil y el Departamento de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. El avance de las investigaciones llevó a la identificación de los miembros de la tripulación sin cesar el control sobre el mercante hasta que con toda la información necesaria recabada se acordó el abordaje en aguas internacionales con el apoyo del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. La embarcación, de nombre Feldtest, era un remolcador que había sido reformado para tener una amplia bodega y así poder transportar gran cantidad de droga. Para el operativo de seguimiento y rastreo de la nave han sido movilizadas dos embarcaciones de la Guardia Civil, la patrullera de altura Río Arlanza y el buque oceánico Río Miño, con la colaboración de dos agentes de la Agencia Tributaria. Finalmente el remolcador fue localizado y abordado con dos embarcaciones auxiliares del Río Miño sin que los tripulantes detectasen a los agentes hasta estar los mismos a bordo. El remolcador, una vez intervenido, fue escoltado por las embarcaciones de la Guardia Civil hasta el puerto de Algeciras donde fueron descargados 200 fardos que una vez pesados arrojaron un peso de 7.130 kilos.